Vamos a pegarle Jesús ¿Qué tal Diego? Buenas noches, Guisarubo Una pregunta, ¿usted es guapo? Porque yo estoy muerto de frío siempre en este estudio No, lo que pasa es que vengo de entrenar y estoy... ¿Todavía? Sí, todavía con el metabolismo que... Que está... Aquí todos se abrigan, detrás de cámara, mire cómo están Hasta camperas tienen Yo estoy bien, yo estoy bien y con... Con el calor del Mundial me parece que... Los tiene bien a todos Mundial en el que apareció Brasil Apareció Brasil con... Con un Neymar que... Cuando juega... Juega... Libre como jugó hoy Sin tirarse a las bandas A lo que hablaba yo Puede ser... Definitorio Hizo... Hizo dos goles Hizo... Hizo jugar también al equipo Ayudado por un... Un equipo de Camerún que... Debe ser... De los últimos tiempos El peor Camerún que vi yo... En una cancha Pero... De todas maneras Brasil repuntó Esto a ellos le dará seguramente Moral y confianza Como para seguir adelante Y bueno... Tendremos a un Brasil ahora mucho más... Mucho más... Con confianza Y... Todos sabemos que cuando los brasileños se agrandan Son de temer Le dieron una manita otra vez, ¿no? Sí, sí, el... Es que... Yo digo... Yo digo que... Eh... Metemos la tecnología para los goles Metemos la tecnología para el Orsai El gol de Fred Está... Son tres segundos en la llave Eh... No... 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 No es válido el gol ese Y... Y sobre todo que en línea Está atrás de Fred No es que los tapa Los tapa los defensores Todo el tiempo No había... No había nadie para que lo tape No había nadie para que lo tape O sea... De todas maneras No empaña Eh... Que Brasil Le podía haber hecho Le podía haber hecho Cuatro goles Tranquilamente Sin el gol Sin el gol En el Orsai De Fred A... A Camerún Pero... Pero... Paremos muchachos Si... Eh... Estamos jugando En otro país Eh... Eh... Revisemos Revisemos la jugada Y... Y... Y eso es Ah... No hay nada que hacer Bueno vamos a ir después A toda esta fecha Vamos a volver a Brasil Lo de Chile Eh... Eh... Una lástima Vamos a... A estar con México Si A lo mejor tenemos un... Un amigo especial en línea Pero mañana tenemos un día Diego De los apasionantes días del campeonato del mundo Si me encontré con... Con... Con Arrigo Saki Al salir del hotel Y estuvimos hablando del... El partido Y él me decía que... Le tenía mucho miedo a Uruguay Eh... Mañana Italia Eh... Risque a molto Me dijo Que arriesga mucho Arriesga mucho Quizás El... El... Control del... Del balón Lo va a tener Italia Pero... El que le pueda hacer más daño Va a ser Uruguay En eso confían Vamos a dar unas vueltitas Entre orientales Que están aquí en Brasil Como no En eso confía Ciegamente En la gente que vamos a ver Ahora mismo Yo creo que va a ser un partido difícil Eh... A Italia le sirve aguantar Así que... Van a tratar de salir a aguantar el partido Pero Uruguay con Luisito y con Cavani Me gusta para Cavani este partido Para Inglaterra Luisito 2 Ahora para Italia Cavani 2 Los dos campeones a los dos afuera Y Uruguay Que pasa a la semifinal Seguro Un 2 a 1 de nuevo Un gol de Suari Uno del Cebolla Y bueno vamos a ver que sale Vamos a ver si clasificamos Y después no nos para nadie Hasta el final Con Italia Vamos a sufrir más que el partido Contra Inglaterra Pero le vamos a ganar En la hora 1 a 0 en la hora Y le vamos a ganar 2 a 1 sobre la hora Igual que a Brasil En el 50 Vamos Uruguay Vamos 3 a 0 3 a 0 2 de Suárez 1 de Suárez Y otro de Cavani 1 a 0 Gol de Cavani En 38 minutos Seguro de tiempo Pimba Cavani adentro El matadores Uruguay a festejar Y hay otra cosa mariposa Ahora es Suárez Gravense en ese Un saludo para vos Diego Gracias Este es el número 9 De Antigas Uruguay Hay fe Pero lo piensan Muy sufrido Los hinchas Es que también Italia impone Un respeto Histórico Histórico Que En estos partidos Los tados No No esconden el pie No esconden el pie Y Y Se la juegan Nunca dan por Perdiar una pelota Pero Creo que Es como me decía Arrigozaki Toda la Toda la carne Del asador Mañana la tiene que poner Italia Italia está necesitado Más que nunca De 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 Creer en el juego Que hizo En el primer partido Y Y Uruguay Uruguay ya Sabemos Cómo juega Ya sabemos A lo que A lo que va a ir a buscar Y Por sobre todas las cosas Tiene que aparecer Cavani Lo decían mucho Los Los muchachos Los muchachos Que necesitan De Cavani Si Necesitan de Cavani Asistido Por el Torito Que Para mí Es un fenómeno Y Y Ojalá Se Se destape Cavani O El Cebolla Rodríguez Como dijo Como dijo El muchacho Yo tengo la esperanza De que estén Obsesionados Por Suárez Y vayan mucho Con él Y queden Lugares Para Cavani Y para el Cebolla Y Cavani Los conoce bien Cavani Los conoce bien A A todos A todos Los defensores Italianos Así que Les ha ganado Muchas veces Les ha ganado Muchas veces Les ha hecho Muchos goles Así que Además Se le han guapado Del sur Claro Yo creo Que Yo creo que Los italianos Esta noche Deben estar Más preocupados Que Que otra cosa Que Uruguay Por ejemplo Para Para Uruguay Mañana Será un partido Un partido Bravo Pero Lo será mucho más bravo Para Italia Uno de los chuchos Fascinantes Diego De este mundial Es conocer ciudades Andar por todos lados La gente sigue A los equipos Se fueron a Natal Ahora No deben tener La menor idea Muchos Donde está Natal Para donde Para que lado Hay que ir Bueno Pero ya están Vamos a ver Uruguayos en Natal Acompañando al equipo Acompañando al equipo Uruguay Y Italia Esperamos Los compradores Vim comprar Aquí Uruguay Compra Bastante Italia Biquini Do Brasil Estamos felices De manter Un juego Importante Aquí De Natal De Italia Y Uruguay Aquí Na Arena De Ergona Pensamiento Positivo Que Que O Brasil Seja campeão Está tan complicado Hay que salir a ganar Y los puestos Salir a ganar Que cueste lo que cueste Hay que venir a alentar Porque somos pocos Y tenemos que hacer repetar Somos pocos Y Somos grandes Hoy Uruguay ¡Vamos! En Fortaleza éramos unos 20.000. Pensamos que iba a venir mucha gente más. Todo el mundo nos daba por muertos. Eso fue impecable. A vos le ganabas los ingleses. Jacín no quiere que nosotros lleguemos a la final. Tiene miedo, ¿no? Sí, está temeroso. Somos 3 millones de directores técnicos. Pero Tabar es el mejor. ¿Quién te quita la ilusión, no? Qué maravilloso. Claro, eso es lo que encierra el fútbol. Porque estos uruguayos tienen la confianza, la fe puesta en los jugadores que mañana van a salir a la cancha. Es algo maravilloso. Si lo están mirando los jugadores, esto se te pone la piel de gallina. Porque no hay otro momento más lindo que el cuerpo se te llene de adrenalina para salir a la cancha. Estás esperando que Tabar es de la charla técnica como para elegir botines, para saber cómo está la cancha, para ver cuántos uruguayos van a ir a alentarlos. Esto es lo que a veces uno extraña cuando va a una cancha. Una gran conquista de Uruguay, Diego, es que este jueves desde Rusia mandó al espacio su primer satélite. Esto es maravilloso. Mire cómo la patria grande va generándose. Hace poco lo mandó Bolivia y ahora lo manda Uruguay. Sí, lo de Bolivia provocó cuando estaban allí todos, yo no he visto imágenes de lo de Uruguay. Pero lo de Bolivia fue... Fue maravilloso. Maravilloso. Bueno, a propósito de esta cosa americana, este sentimiento en el que estamos pendientes de Chile, de Colombia. Mañana ahora vamos a hablar de Colombia, de Uruguay, etc. De Ecuador, de cada uno de los países. Entonces, la UNASUR, que es una entidad de las nuevas que tanto tiene que ver con la patria grande, va a tener su casa central en Quito. Ahí por donde pasa el Ecuador, en el medio del mundo, se va a llamar Néstor Kirchner como el presidente argentino. Y lo anunció el presidente Correa en estas horas. Así que esas son noticias que también nos hacen mucho bien, Diego. Nos hacen mucho bien y la verdad que Néstor se merece tener el nombre de la casa de UNASUR. Sí, están muy unidos. Hoy Evo dijo unas cosas sobre los buitres. Sí. Dice, es un asalto. Lo que están queriendo hacer con la Argentina es un asalto, dijo Evo Morales. Es así. Y es así nomás. Bueno, Colombia, Diego. Tiene la vacatada, ¿no? Eh... Parecería. 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 Parecería que Colombia está puesta ya como para matar el toro. Juega con Japón. Juega con Japón. Juega con Japón. No tiene ningún apuro. Solo tiene que afirmar el liderazgo. Sí. Es un problema de los otros. Yo creo que se clasifica en Costa de Marfil, pero bueno. Yo también creo que se clasifica en Costa de Marfil, pero hablando de Colombia, Colombia al no tiene apuro y por ahí mete alguna variante, me parece que Colombia está para grandes cosas. Sí. Es muy bueno. Hace mucho bien a un equipo ir con los tres partidos ganados hacia la siguiente ronda. Le da chapa, le da importancia y sobre todo ya está salvado. Sí. Y tiene un rival accesible, ¿no? Bueno, digamos que Japón no es el Japón que todos creíamos que iba a mejorar muchísimo. Se ha visto poco. Sí, se ha visto poco. Se ve que tiene el freno de mano puesto, no va para adelante ni para atrás. Y me parece que Colombia puede solidificar un juego que hasta ahora le está dando calidad a este Mundial, le está dando brillanteza al Mundial. Varios equipos están colaborando con eso, Diego. Sí. Un buen Mundial definitivamente. Sí, es un gran Mundial, pero yo digo que se ven muchos goles.